Soy Mariana Bernasconi, vivo en Córdoba y te quiero contar lo que le pasó a mi primo Carlitos. Bueno mi primo tiene boliches, desde que yo me acuerdo trabaja en boliches. Abrió su primer boliche en Fénix en Villa del Rosario y yo siempre iba a bailar ahí, iba temprano, entraba a su oficina y charlábamos un montón porque eso le encanta hasta que la puerta empezaba a vibrar de la música y bueno salía a bailar y a encontrarme con mis amigos de Villa. Desde siempre está con Adriana el amor de su vida, con ella tuvieron siete hijos, siete hijos divinos, son esos chicos que toda la familia adora porque son cariñosos, amables, trabajadores, nada, bien criados, buena gente. Siempre estuvieron en la media o media para abajo en algunos momentos, luchándola, remándola, laburando siempre y ahora habían logrado tener su salón de fiestas. Además de dar el servicio y de tener el salón, todos trabajaban en el catering, en todo y les estaba yendo bien. Hasta los chicos estaban estudiando en Córdoba y tenían un departamento en Córdoba alquilado en donde bueno cada uno hacía su carrera, hace su carrera con amor y con dedicación y les va re bien. Pero llegó el 2 de diciembre, el 2 de diciembre del 2013, llegó el Tornado Villa del Rosario y a ellos les llegó, y a ellos les llevó todo. El salón desapareció y el trabajo de años desapareció. Y yo quiero ayudarlos. Por eso pido a quien sea que pueda ver este video y que tenga ganas de ayudarnos, colaboración. Gracias.